saludo mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita tierra de esperanza pero antes de comenzar con este vídeo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo en este capítulo estaremos viendo cómo por fin rutilio será sustituido por todos los hechos ilícitos y sobre todo que éste fue la única persona de apoyar toda la injusticia de marco y también sobre esto marco también será condenado a prisión y llevado a cadena perpetua ya en los próximos capítulos finales ya que gracias a remedio se mantuvo la denuncia en contra de marco y andreina estos serán investigado y culpable de la trata de persona y marco estaremos viendo que éste por fin reconocerá que fue el único responsable de asesinar a don esteban y a valentina a través de que éste filmará de que es fue el único responsable de la muerte y será condenado en conjunto con rutilio y andreina también gracias a que camila le estará confesando las autoridades la declaración que marco le dijo a ella ya que ella lo veía nervioso dentro de esa declaración se dará la investigación en contra del mismo donde veremos un marco totalmente acorralado y buscará la forma de hacer justicia en contra de maria teresa y santo así que sin más preámbulo para que no te pierdas de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like y me gustaría que me dejes su opinión acerca como te gustaría que marco pague en el gran final como este o cadena perpetua